¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 2 de Life is Strange, episodio 2. En el vídeo anterior había preguntado si podíais comprobar la existencia del Link en el que salía Kate besándose con todos esos chicos. No sentiré los animales despertándose conmigo. Esa es una cosa que realmente amo sobre Arcadia Bay, son todos esos animales geniales en la bosque. Los perros siempre vienen en la mañana, para la comida. Puedo escucharlos whisper. ¿Qué animales ves en la bosque? ¿Perdone? ¿Qué? Pregunté el tema del Link y cuatro personas comprobaron su existencia. Y, a ver... Nos encontramos con que Dennis D nos puso el Link en los comentarios, lo comprobó y efectivamente existe. Yo entré en el Link y sí, existe. También nos encontramos con que Kevin Ortega puso el Link también, pero lo puso, no sé, de alguna manera mal, porque si accedes desde su Link, pues la página no existe, ¿no? Entonces él dice que el Link pone que está eliminada la página, ¿no? En realidad, sí existe, porque yo acabo de entrar justo ahora y sí existe. Después, Gerardo Patiño dice que sí existe el Link, pero que quitaron el vídeo. Y Pato Pato dice que, oh, han quitado el vídeo de Kate. Bueno, en realidad ese vídeo nunca existió, ¿no? Ese vídeo nunca ha existido, ¿vale? Por lo tanto, no han podido borrar algo que no ha existido nunca. Simplemente los creadores del juego compraron la web esa y pusieron ahí el fondo y pusieron eso como que existía el vídeo, pero evidentemente nunca ha existido. Esto mismo, por ejemplo, lo hacen, o lo hacían más bien, como conocí vuestra madre, la serie. Solo hacían mucho, mucho ellos. Con todas las páginas que salían en ese juego, en esa serie, siempre existían. Siempre. Lo mismo es esto. Solo que el vídeo nunca llegó a existir, evidentemente. Hola, Taylor. Hola, Taylor. Hola, Taylor. Solo porque tú estás amable a Victoria, no significa que tengo que ser amable a ti. No quiero luchar con ti o Victoria. En lugar de hablar, vamos simplemente hablar. Por una vez. Tienes divertido. Bueno, no estoy haciendo nada en el momento. Bueno, no estoy haciendo nada en el momento. Entonces, talk. Kate está muy contento con el video. Todo este grito es cruel. Buu-hu. Eso es lo que pasa cuando te hablas a todos sobre sexo. Ella va a vivir. ¿Por qué te hablas con Victoria? Ella es bastante malo con ti y Cortney. Y ella también es malo. Mira, tú no la conoces. Yo también. Y ella es una de las mejores amigos que podrías tener. Creo que también he tenido malos 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 malos, también. Es mejor que tener malos 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 malos. Me gustaría que mi mamá estuviera malo o malos malos, en vez de malos. Pero, lo que sea. Nos hemos tenido la conversación. ¿Se puede rebobinar esto o qué? No. Ah, espera. A lo mejor es... Porque tengo una nueva decisión. ¿Era? ¿Podría ser? Hola, Taylor. Hola, Taylor. ¿Sabes tu madre? He oído que tu madre estaba enferma. Estoy muy desculpa. ¿Qué... ¿Qué pasó con ella? Bueno, si te preocupes. Mi mamá tenía la cirugía. Victoria estaba ahí para mí. Como tú eres para Kate. No me preocupes. 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 Bien. Ahora quedó todo más guay. Buen rollo. Ah, tío. Tengo un mensaje... Oh... Un mensaje. Interesante. Y esto es lo que pasa en la vida real incluso cuando te metes con un millonario, ¿no? ¿Te metes conmigo? Tengo tanto dinero que podría hundirte en él. Da igual lo que hagas, yo te entierro. Te entierro con mi dinero, ¿entiendes? Mis abogados te aplastan. ¿Para una llamada? Quiero decir, ya tomé la llamada. De todos modos, quería decirle sobre esa acción ayer. Eso fue intenso. Todo lo que pasa tan rápido. Te lo juro. Oh, sí, te lo juro. Yo me lloré por esa mierda. Yo soy un superhéroe personal. Eso es una pelota. Oh, no. Hmm. Mmm... Espérate, esto podría tener consecuencias con el tema de la fiesta de Halloween Porque las dos me dejas decidir si voy o no Sí, eso es exactamente lo que quiero Me encanta esos filmes de la vieja escuela Bueno, eso fue más fácil de lo que pensaba Bien, te enviaré la información Esta decisión tendrá sus consecuencias Oh... Oh... David hablando con Nathan no puede ser una buena cosa Esto tiene algo que ver con Kate O Rachel ¿Pero este no es el... autobús escolar? O sea... Me acaba de dejar esto un poco... Sí, venga, más copyright Si es que... ¿Por qué no? En el vídeo anterior, copyright Pues ese también, hombre, venga, optimismo Muy bien Gracias campeón, que amables la gente. Oye, yo entiendo que las personas que no viven en la residencia, pues, lo vengan a buscar, ¿no? Les vaya a buscar a casa y los lleve al instituto. Vale, perfecto. Pero es que yo vivo ahí, joder, ¿por qué me ha traído aquí? Es que no entiendo por qué me ha traído aquí. Es que... no lo entiendo. De casualidad, el hombre se para ahí y yo estoy recorriendo la ciudad todo el tiempo, ¿no? Por si veo a estudiantes que necesitan que los lleve, pues los llevo a donde ellos me digan, ¿no? No sé. Folletos. En castellano. Ahí, en España. Buenas tardes. Parece que estás listo para encontrar algunos pescadores seriosos. Quiero, joa, joa. Arcadia Bay no es la misma ciudad de pescadores que me crezco en. ¿Has la ciudad cambiado mucho? Por la caba de Neptune, se ha. Parece que hace un año atrás, cuando yo era el rey del barco. ¿Tienes tu propio barco? Siempre es esta familia, tía. Joder. Los Prescots tienen un montón de poder. Se puede retener la ciudad Prescott Bay, si eso te dice mucho. ¿Tienes conocen? Lo hacen bien por mi tipo de trabajo. Lo sé por sus malos actos. No se nos acercan, ¿no se escuchan los pescadores? Por Bali High. No se olviden que los pescadores no mueren. Nosotros somos así. Chloé, que ya estoy, que ya estoy, por Dios. Voy a ver si hay algo por aquí escondido, un secreto. Ya que hay un montón de cosas. De verdad. Bueno, vamos a cercarnos al perro, a ver qué pasa. Es un poco vasto, ¿no? El perro como ladra. Voy a intentar ir por detrás, a ver. Bueno, pues parece que no podemos hablar con este hombre. A no ser que haya algo para lanzarle al perro. Eh, espérate, ¿y si intento liársela al perro? No. Sí, sí. Sería acercarme. Rebovino. ¡Hijo de puta, eh! Nada, es imposible. Aunque el perro se tiene que quedar en plan... ¿What the fuck? La fiesta de Halloween. La fiesta de Halloween. Chloé y yo encantamos el perro. ¡Tito, titi, 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 titi! ¡Hola, Trevor! ¡Hola, Trevor! Hola, Max. Por favor, sé que me viste en el dorm. Sí. Sí, te viste de salir de la habitación de Dana. Sí, y finalmente me tuviera que decirle a Justin, porque, bueno, él también estaba en la habitación. ¿Cómo se reaccionó? I got emblazed. He was cool. No one has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Hey, hi, Justin. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxter. Of course I'm baked. So I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, school girl? School? Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Pero sí. You never finally told me about him and Dana hooking up. You got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. A ver, lo que yo no entiendo es... Ehm... SMS. Ehm... Chloe. El último mensaje que le envié, que fue ahora, es de las 8.40 de la mañana. ¿A qué hora empiezan las clases en este sitio? Duda. Ahí, que la dejo ahí, la suelto. Hola, desconocido. Uh, hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Isn't everything in here within eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound? Bossy and smartass. Like you. Why are you being so rude? Because I've been on the road for 12 hours straight, hopped up on coffee and diet pills, carrying two tons of nitrate, and all I want to do is eat a quiet breakfast and stare out the window. Do you mind? Okay. Hello? I don't feel like talking right now. Dios, con eso. I've got to deliver a load of breakfast to my stomach. Over and out. Con esa voz, tío. No te hablo, vale? Hello, sir. Parecía Batman. Hi, young lady. You look a little lost. Hambrienta. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the Two Whales. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our... Our mother. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just her she even just got busted with pot in her room. Espera, no, no, no leí lo que dijo. Uh, who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said that we belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe, or else. Haha, just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. No. No, I think she's just had some bad luck. You have to create your own good luck. I think Chloe would rather destroy. But I'm just a cop, not a psychologist, so... I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain, is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. We have... Formation. What do you want? I feel like shit. Too much beer. So spare me, please. Just let me suffer quietly. A ver, ¿cómo se llama esta? Chica rara. Vamos, que esta está aquí espiando algún maromo. Hello there to you. Such a beautiful day, eh? Oh, yeah. Oh, yeah. It's gonna be a super. Yes, 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 yes. Esto es un baño, sí. De hombres y mujeres. Thank you, Redneck Poet. Gross. Joder, es con la gente, tío. Ah, mira, aquí no sale a foto. Yo le saco fotos a todo, hermano. Esa grafiti ha estado aquí por siempre. Pues nada, creo que ya va siendo hora de tú, tú. Contigo no hay algo pescado. Pues nada, nos vamos a sentar, ¿no? A ver, ¿dónde nos sentamos? Aquí. Ok. A ver. Me da todo el que a discusar. Una que no tenga copyright, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Nice save, kid. You're still smart. But I wish you'd been here to help save Chloe. She got busted yesterday, smoking out. Again. I know. Chloe told me that her stepfather hit her. I am sorry that was your introduction to David. I hope you get to know him on your terms, not Chloe's. He's a good man. He just, yeah, I'm sure he is since you married him, but don't be so harsh on Chloe. It's good you're here. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe... I... 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 ...runnin' away. Drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why, I mean. Why? What did Chloe tell you? Debería decírselo o... Voy a ver qué pasa. Well, Chloe texted me that David slapped her yesterday. He feels awful. And he will be punished. But Chloe does push David and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Hostia, voy a preguntarle esto. He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. I won't patrol Blackwell and he won't cook at the diner, you know. I saw him arguing with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty gritty. What do you want to eat? I was dreaming about your bacon omelette. Now finish your coffee. A lo mejor está un poco calentillo, así que no sé yo si... No, no me quemo, vale. This is like fourth dimensional Deja Vu. I keep going back in time. Can I get some beer and bacon before I die? This is a diner, not a bar. No beer? The only thing that's changed on the menu are the prices. Más caros o más baratos? Supongo que más caros. Todo tiende a subir y seguir así siempre. Looks like you had plenty. Stick with the bacon. The lighthouse looks so mysterious. I wish I could stay in this moment forever. I guess I actually can now. But then it wouldn't be a moment. Oh, gracias. Gracias. Tengo hambre. Tienes que comer. Ya llegó. Tienes que comer. 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 Ah, bueno, vale. Tenía que haber mirado. Ok, Max. Estudié cada item cuidadosamente y no te olvides de nada. Su panda. Cigarrillos, monedas y el ticket este. Ok, Max. Estudié cada uno de ustedes. Lleves, cigarrillos y dinero. Pero vamos a ir por llaves. Es un panda. Un caballero robótico panda. No malo, Supermax. Tienes ese irish luck, Caulfield. ¿Qué más? ¿Cegarrillos? No me digas la marca. Vamos, como me pregunte por la marca. Estoy muy segura de que tienes cigarrillos en ti. Sí, sabes que soy un fumador. ¿Pero cuántas cigarrillos? ¡Vete a la mierda! ¿Cómo voy a contar eso, tío? Chalo. 7 cigarrillos. Una superpoderada que te permite contar cigarrillos. Genial, increíble. ¿Hay algo más en mis pocas? ¿Dinero? ¿Cuánto dinero? Lo que me faltaba. Yo qué sé, tío, que yo no tengo dólares. Yo vivo en Europa. ¿Qué coña me vas a... Tenía varias monedas, así que 86 centavos. Puto amo. ¡Eso no lo sé! 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 Ok, Max. Estudié todos los objetos cuidadosamente y no olvides de nada. ¡Eso no lo sé! ¡Eso no lo sé! ¡Eso no lo sé! ¡Eso no lo sé! No lo sé! No lo sé! No lo sé. No lo sé. No lo sé. Hay que volver entero, tío. ¡Entero no! Venga. Un poco más... Vamos a empezar con la multa. Sí. 10.34. 10.34. Vale, ya el resto ya... Ya lo sabemos. Así que me lo puedo saltar, que ya hemos leído el diálogo. ¡Claro que soy rico como mierda! Ya está. Vamos a ver qué pasa. 10.6. Es cierto. Viviendo en la granja en Arcadia Bay. ¡Oh, Dios mío! O sea, ¿qué diablos? ¡Malditos! Líteramente tengo un caliente todo en mi nariz. ¡Tienes poderes! ¡Ah! ¡Feliz de esa mierda de mesa, Chloe! ¡Claro, mamá! ¡Claro! ¿Cómo la comida, Max? ¡Ber más que me recuerda! Muy buen save. ¡Maldito! ¡Claro! ¡Claro! ¡Estoy emocionada! Casi lo que pasó! ¡Te tienes que mostrarme más! ¡Tú algo mucho más cooler! Así que te creeré sin tu duda! Voy a preverar el futuro. No, no. Ahora, pregáte todo lo que ocurre en los próximos momentos, así que puedes llame Chloe con tu poder maldito. ¿Oops? ¿Te rompiste otro cup? ¿Rально? No hay un refil para ti. Ahora tengo que tomar esta llamada y me haré el café. ¿Dónde está mi partner? ¡No te es un dito! ¡No me arrojó, chico! Ya puedo rebobinarlo. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. The trucker drops his mug and Joyce rips him a new one. So what happens next? The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. Justin and Trevor fight and Joyce beats them. This is getting good. Can't wait to see what happens. I don't see what they put there. I don't see what they put there. I don't see what they put there. The jukebox goes crazy as the trucker tries to play a new song. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Hello. Oops. Dude, you alright? Did you break another cup? Really? No refill for you. Shhh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Oh, that's so cool. Oh, that's so cool, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. You are really whiffing this. And now, the last one. The of the trucker, the trucker, the trucker, and that one. This is a sad day in Maximum. This is sure the hell better than that other garbage. I think our jukebox is headed for Davy Jones' locker. What? So, what are you waiting for? Now I should rewind and tell Chloe everything that just happened. Pero... A ver, salvo lo del tocadiscos, que no sé qué coño le pasa, pero te voy a... Zlocka. So, what are you waiting for? Now I should rewind and tell Chloe everything that just happened. Ah, mira la cucaracha. This is a sad day in Maximum. This is sure the hell better than that other garbage. No, no, no. Es que a ver, el tocadiscos... Una cucaracha, por trepar por eso no la puedo romper, pero... Es que pone... Y la rompe. O sea, si tú me dices, una cucaracha trepa en el tocadiscos y se rompe... Vale. Pero... Vamos. Que es esta, porque si no... Mírala. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala. Mírala ahí... Mírala ahí ahí. Vétale. Mírala. Mírala ahí. ¿Lo habiste? ¿Lo habiste, verdad? ¿Lo habiste? Un café en el museo sigue hacia mi景 arbitral... ¿Lo habiste verdad? ¿Pero qué cojones? Creo que... Esto está perfecto La alerta del compañero también está perfecta, evidentemente Creo que el fallo está en que Justin y Trevor discuten Joyce los detiene Aunque vamos, que esto y esto para mí es lo mismo Simplemente le... Es que es lo mismo Salvo pequeñas interpretaciones de la palabra Pero vamos, que es lo mismo Y la cucaracha, porque es una cucaracha Y ahora sí, porque mira, sale el vídeo Era lo de ese de... ¡Ups! ¿Te rompiste otra copa? ¿En serio? No refuelzo para ti Ahora tengo que tomar esta llamada y leave mi breakfast Hey, ¿dónde está mi partner? He llamó, pero he's off para ir buscarte Y tú eres una mierda ¡No me mató, mierda! Take your fight club outside ¡He empezó! ¡Estoy acabando! ¡No me mató! ¡No me mató, Chloe! ¡No me mató! 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 Podemos comprobar la otra respuesta, pero vamos, que coger la llamada de una amiga que está en una situación de vida fuerte, básicamente, porque como se descuide, se es suicida ¡No! ¡No me mató! En serio, nooo... Kate está peor, así que afróntalo. Hola Kate. Pues nada, ya está. ¿Este es el de la caravana? Me da que sí. Nos está espiando. Me da que aquí es donde... va a morir. ¿Cuántas veces me vas a caer en esta semana? Eso depende de ti y de lo bien que haces en esta fase del test. Bienvenido a American Rust, mi casa de la tierra. Rua y raro. Te sucede. Max, ¿sabes de lo increíble esto es? Tengo a mi mejor amiga y ella también es súper pequeña. No sabemos por cuánto tiempo. Exactamente por eso es hora de tener divertido. Creo que aquí a Chloe le va a pasar algo. Seguramente muera y la salvemos con el poder de revobinar un tiempo. David puede ser un maldito, pero... ...te robaste su arma. ¿Es todo el que está armado en Arcadia Bay ahora? Solo los que no deberían ser. Como Step Dildo. Hasta ahora. No estoy en la revolución todavía, Che. Tú eres la revolución, Max. Así que deberíamos saber cómo usar mejor y abusar tu poder con el test. ¿Primir? ¡Yuck! ¡Eres tan hermosa! No te has cambiado un poco. Ok, vamos a hacer esto. ¿Puedes encontrar 5 botas mientras preparo la rango de disparos? ¿Berro y armas? ¡Un buen combo! ¡Puedes hacerlo! Ahora, nos encontremos 5 botas. ¿Pero, por favor? Y vamos a seguir dejando por aquí el vídeo. No olvides por favor de darle al like si te ha gustado. Y nada, campeones. Hasta la próxima. Adiós.